En la comunidad de Las Margaritas, Sector 1 de Santa Tecla, se encuentra Doña Mercedes Callejas. Tiene la canilla y le está saliendo como esas manchas negras. Y a veces eso mismo será porque yo le miro morado aquí y ella siempre ha padecido que una vez dice que se cayó y se descompuso la mano. Bueno, padece de eso. Y hoy que después que patojeaba. A sus 93 años, la salud de la abuelita está desmejorada. Yo le compré unas medicinas y entonces eso la levantaron otra vez esas medicinas. Empezó a caminar otra vez. Hoy quizás necesito otra vez las mismas medicinas porque yo miro pues que... Si no se levanta, si uno no la levanta, no, ella no se levanta de la cama. Ahí lo desmejorando. Ajá, sí, poco a poco. Las necesidades afirma su hija que son muchas. Una silla de ruedas para andarla, andarla, andarla por, ¿cómo se llama? Andando. Sí, sí, o llevándola a las clínicas para que ella ya no andala del brazo. Don Víctor, quien es yerno de Doña Mercedes, trabaja día a día en un molino para sacar adelante a su familia. De allí sale la mantención para mí, para mi esposa, para la señora y para todos. ¿No es suficiente? ¿No es suficiente? No es suficiente, pero bueno, así vivimos conformemente. Él también está consciente de las necesidades. La abuelita necesita la alimentación, ella la leche, la vitamina, el frijol y el arroz, que es lo que ella come, todo eso. Si el caso tocó su corazón, puede comunicarse con ellos al 71486373, con imágenes de Juana Reaga, Jacqueline Quijano, Noticias Cuatro Visión. ¡Gracias! ¡Gracias!